Música Padre Hugo Pico, muchos lo recordarán en San Gili hoy Aquí pues ya hace dos años Padre en Curití, bienvenido a esta fiesta de los 346 años de Curití ¿Cómo le va? Muy bien Jairo, es un honor y una alegría verdad estar de párroco en esta comunidad de Curití Donde como se ha visto en esta noche se apoya la cultura Y sobre todo para que nuestros jóvenes practiquen la cultura y el deporte también Y los jóvenes se distraigan y hemos traído esta noche varias bandas Que dan ejemplo y testimonio a los jóvenes de que si se puede hacer cosas maravillosas Bueno vimos Simacota, Charalá, estuvo también en el Colegio de las Vueltas con una coreografía Colegio Militar también vino desde el Socorro Santander Y bueno la participación fue numerosa Pero algo que quiero destacar Padre Hugo Es que Curití tiene mucho talento Artístico, en declamación vimos a la niña Lissé Dígua Siendo condecorada de parte del Ministerio de Cultura Y hoy se la entregó aquí en Sociedad Además de eso la participación de muchos, muchos artistas en el género musical Pero también en la danza o la coreografía mejor, ¿verdad? Y lo bueno es que si podemos ver en esta noche, mire están niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores Tenemos de verdad de toda clase para que se vea que de verdad lo que usted dice Jairo El municipio de Curití ha apoyado mucho la cultura Y eso se dio a las administraciones municipales Y aquí tenemos a Daniel, a Edwin, profesores que le entregan su vida y su corazón A ensayar a los niños y a los jóvenes Quería destacar la participación de los colegios que en esta localidad hacen presencia El Colegio Eduardo Camacho Gamas También la sede de las Vueltas, quienes participaron También la sede de primaria Cuya rectora estuvo presente y haciendo unas palabras O diciendo unas palabras muy hermosas que describían lo que esta comunidad Mantiene en su corazón y también para mostrarnos Padre Hugo, muchas gracias Vamos a seguir celebrando porque esta noche está larga Esta noche es de alegría y de fiesta porque Curití está de cumpleaños Y si Curití está de fiesta, San Gil también lo siente igual Vamos a continuar en Mañaneando Muchas gracias A la declamadora Lisset Tatiara Igua Valderrama Antes de hacer la condecoración a Lisset Queremos recordar también Y reconocer el trabajo de varios declamadores del municipio de Curití Cuando este año se celebra Un aniversario más O una edición más De la poesía ismariliana Un momento para la expresión En nuestro municipio de Curití Agradecemos a Otros declamadores como el caso de Hernando Páez Aparicio Sergio Tarazón Aparicio Entre otros declamadores que tiene nuestro municipio de Curití La medalla respectiva y el trofeo que la acredita La medalla de nuestro país Queremos agradecer realmente Al Padre Hugo también la entrega respectiva Por estar presente en estos eventos Al Ministerio de Cultura Al Alcalde Municipal Al señor Mario Balbizabe Al Colegio Eduardo Camacho Gamba Por estar compartiendo en estos momentos Este premio de condecoración Ya que es el premio de la unidad El trabajo, la constancia y el sacrificio Las lágrimas, el soñar, el vivir, el surgir Doy gracias al público Por la aceptación La exigencia de los jurados Ya que sin ellos no se podría lograr mejorar Y de manera afectuosa y atenta Solicitarle al señor alcalde Mario Galbiz Que siga apoyando el gran evento Como lo es la poesía ismaeliana Ya que es un proyecto que muestra Nuestras raízas poéticas Muchos escritores y poetas Que llevamos en alto En nombre de nuestro queridísimo pueblo Curití Por último Agradecerle a todas aquellas personas Que han apoyado de una u otra forma Mi talento como poeta Soy curiteña Los llevo en el alma En el corazón Mi querido pueblo Que orgullo Que orgullo es ser de Curití Bueno, el agradecimiento a Lizeth Tatiana Y a Valderrama Bueno y desde el municipio de Curití Hace 346 años de su cumpleaños Y hoy lleno el parque totalmente De una actividad cultural Que hay que resaltar Estoy con la secretaria de gobierno Del municipio justamente Quien nos va a relatar un poco De lo que se organizó Además de eso De los preparativos Quienes participaron Y quienes apoyaron en esta actividad Que definitivamente se alusió Lady Jaime Gómez Es la secretaria de gobierno Y hoy está con nosotros Bienvenida Lady Bueno un poco sobre la preparación Toda la actividad que se realizó Que fue realmente maravillosa Bueno, muy buenas noches Primeramente Agradecerles por esta presencia De ustedes Que es tan importante Lógicamente Que estén acá Lógicamente Acompañándonos La organización De esto realmente Fue una organización Macro Fue una organización Realizada por la administración Municipal desde su secretaria De desarrollo Con la ingeniera Yvonne Cuevas Yo hoy acá En representación Del doctor Mario Galbizave Desafortunadamente Él no pudo asistir Por eventos cruzados Pero pues nada Igual Un evento macro Un evento bonito Que se le logró realizar Al pueblo curiteño Para conmemorar Sus 346 años De vida De forjar Este pueblo tan bonito De gente pujante De gente trabajadora Fue nada Una organización Mancomunada Con la administración Municipal Con el colegio Con la comunidad Los artesanos Porque hoy también Estamos celebrando El día del artesano Entonces una organización Mancomunada Con todo eso Bueno ¿Qué instituciones Se vincularon Fuera de las civiles Las autoridades Pues ¿Qué empresas En el caso particular De cooperativas O algunas de estas empresas Que se hayan vinculado? Claro que sí Como siempre El apoyo grande Que hemos tenido De la cooperativa Comuldesa Ellos siempre Están vinculados Con todos los eventos Como tal Que la administración Municipal Organice Adicional lo que les comentaba El colegio integrado Eduardo Camacho Gamba Nuestra policía Que siempre está Obviamente pendientes Y pendientes A brindarnos Nuestra seguridad Eso generalmente Bueno 346 años Hoy justamente Que se están celebrando Conmemorando San Gil Dentro de poco Está cumpliendo también Años y socorro Sigue Bueno Todos los municipios cercanos Están de felicidad Y sus habitantes Un mensaje Para los angileños Quienes Desde allá Y en nuestro programa Pueden apreciar El amor y la alegría Que han puesto Todos sus habitantes Para celebrar Este cumpleaños Tan especial ¿Cómo es? Claro que sí San gileños Invitarlos primeramente A que los que no conozcan A que los que no conozcan Curitica Se acerquen Nos conozcan Conozcan este terruño De paz De amor De buena gente De gente agradable De gente exitosa Cujante Nada Palneario Pescadrito Los espera La gente los espera Las artesanías Los esperan A ustedes Los que no nos conocen Los invitamos A que nos conozcan A que nos visiten Nosotros somos una gente Con muchas ganas Con mucho empuje Y que queremos realmente Recalcar y realzar Nuestros principales valores De Santander Esos valores Los podemos encontrar En nuestro pueblo Bueno como decía El presentador Tradición y Cultura 346 años Nos improvisan Hay tradiciones Hay familia Hay actividad cultural Y desde luego Lo artístico Se destaca En este municipio Muchas gracias Por su participación Vamos a continuar En Mañaneando Y también agradecemos A la cámara De Marco Tulio Quien desde muy temprano Vino a disfrutar Del espectáculo Realmente una maravilla Vamos a quedarnos Con los otros De los números Que se han presentado En esta oportunidad Y seguimos de fiesta 346 años de Curití Mañaneando presente Con sus comunidades Ya regresamos